Todavía estamos en ejecución del plan que ya tenemos en convenio con la cooperativa. Estamos haciendo 2.000 metros cuadrados de bacheo acá en toda la zona urbana y tenemos también para hacer 500 metros cuadrados de bacheo en la localidad de Rawson, con el mismo convenio. Semana a semana se viene avanzando a un ritmo que ya estaba preestablecido, así que si Dios quiere vamos a poder estar cubriendo lo que tenemos programado en este preciso plan. En este momento estamos en ejecución de lo que es Cordón Cuneta, en el barrio de la Escuela 22, hay una obra en ejecución ahí. Estamos con lo que es el mejorado de calles con piedra, con el área de servicios públicos. Seguimos con nuestro plan que habíamos terminado para el mes de abril y ahora en mayo vamos a continuar, estamos a la espera de nueva cantidad de material que ya se está gestionando y vamos a seguir yendo por los barrios, mejorando las calles que peor están en este momento. También con lo que es alumbrado público, estamos completando proyectos que venían desde el año pasado, así que bueno, con las obras del acceso Hipólito Yrigoyen, la cuadra que se terminó la semana pasada y la esquina de Hipólito Yrigoyen y Soberanía Nacional, que también se está haciendo ahora. Estamos también con lo que es la remodelación y la puesta en valor del edificio de la Comunidad Solís y Olavarría. Así que bueno, nada, estamos con bastante actividad, con obras y con servicios. Adiós.